Hola, hoy os voy a hacer un bookman. Aquí tengo algodón de azúcar, esto que son nubes, aquí tengo chuches, patatas fritas y té verde. Hoy me he ido al café de food y mi chita me ha comprado esto y esto y las patatas fritas, porque a mí me gustan pero yo no las como siempre. Esto ya lo tenía en casa, las nubes no me gustan mucho, pero bueno. ¡Está muy rico! ¡Está muy rico! Normalmente mi chita hace bookman, pero hoy no ha dejado. ¡Qué raro que mi perro no haya venido a ver qué estoy comiendo! ¡Uy! ¡Está caído! Ahora voy a probar el algodón, aunque está medio comido. Ahora lo voy a coger cuando acabe el bookman. Ahora es por la noche. ¡Aquí tengo un dedo amarillo! ¡Aquí tengo un dedo verde y otro dedo verde y aquí tengo gusanos. Bueno, no son gusanos. Bueno, son gusanos, pero de rechuches. ¡Yum! ¡Mmm! ¡Mmm! Aunque no sano todo esto, pero por un día no pasa nada. Me ha gustado mucho el Kisikai. Creo que lo que más me gusta de todo es esto o esto. Mira, ¿qué es esto? Es Kisikai. Tiene una pescapita. Es Kisikai. Tiene algo dentro. Mira, hay algo. Bueno, no importa. No, no sé. No me gusta. Aunque ya está manoseado. Está muy rico. El otro día mi tita me dijo que... Porque yo el otro día vi a una niña que hacía un bukman y el tita me dijo que yo también podía. Aunque yo tenía como... No sé. Mmm. Está muy rico. Hoy mi tía me ha comprado la botella y un tupper para el colegio que tiene un tenedor. Y como hoy es el día de los enamorados, mi tío le ha regalado a mi tía un perfume. No sé si lo va a enseñar en su otro canal. Pero bueno. Mmm. Está muy bien. Bueno, yo tenía escondido el regalo en mi habitación. Sí. 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 Para que ella no se diera cuenta. Sí. 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 a mí lo que me gusta del algodón de azúcar es que puedes hacer formitas y también arriba está pues el bizcocho y abajo tiene como nata y abajo del todo tiene como galleta no sé, algo así tenía mi techo está ahí Bueno, adiós y gracias por ver.